Y lo que todos estábamos esperando era ese beso entre Rita y este personaje Y llegó, 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 al fin llegó ¿Cómo lo viven los actores? Porque saben que sus personajes desde el primer día se van a cruzar y llega el momento del beso ¿Cómo es esa preparación a esa escena? Bueno, son muchos capítulos sumando fichas, ganas, ganas, ganas Estos dos personajes son muy buenos No es que están tramposamente lucubrando el momento de hacer una trampa Sino que el amor le sucede, le sucede Y llega el momento adecuado, en el lugar adecuado Y todo es mágico y todo se vuelve hermoso a pesar de ello No es que lo calcularon, sino que Rita estaba más bella que nunca Sebastián llega inesperadamente por otra cosa Se encuentran, música, salón de fiesta, DJ, pam, pum y adentro ¿Seguro? Sí, sí, seguro Capturarla para tener la primera declaración de este beso Vamos a robarle unos segunditos a Nari que está yendo al set Porque llegó finalmente el beso con Sebastián Rita, Sebastián, ¿cómo fue esa escena? Contame Chicos, no hablo de mi vida privada Porque son ustedes, les voy a contar De que sí, que por fin nos besamos Y que parece que va a empezar el amor ¿Van a haber más besos? Sí, va a haber más cosas Uy, me encanta ¿Cómo fue esa escena? Mucho más que besos ¿Estabas esperando que suceda esto? Muchísimo, nosotros estábamos esperando mucho Y se viene una sorpresa de Rita y Sebastián ¿Más sorpresas? Sí Me encanta A ver, parece que va a haber piel Uh, hot Hots, hot Me encantó De Paraguay para el mundo Vamos con todo Bueno, nos metemos en el set Que tiene que servir la bandolilla Nos retan, chau Chau, chau